Vale, quiero que os imaginéis la típica conversación casual en la que alguien te saca un titular de estos. Y claro, yo reacciono en plan, bueno, la prensa es sensacionalista, realmente no todos los videojuegos son violentos, de hecho tengo un canal en el que analizo estas cosas desde un punto de vista educativo, y entonces me preguntan de qué iba el último juego que he jugado. Y yo como... Bueno, a ver, el juego empieza con el protagonista matando a su padre, así como en primera persona, con una bomba, que en realidad es un cráneo con explosivos dentro, y a su madre también. De hecho, son la misma persona. Bueno, en realidad no es exactamente una persona. Es una especie de avestruz humanoide de dos metros con una legión de hijos que buscan venganza y quieren partirte la cara. ¿Cómo que? ¿No te parece interesante este juego? Pues no acaba ni de empezar, ¿eh? Ah, no, que me vas a poner una orden de alejamiento. Bueno, comprensible. Sinoclass es un juego de acción en primera persona desarrollado por Ace Team, un equipo de desarrollo chileno que debutaría con este título programado en Source, el mismo motor con el que funcionaban juegos como Half-Life o Portal. Ya sabéis que mi idea con este canal es hacer un recorrido por los juegos indie más relevantes, así que a menudo veréis aquí los juegos más conocidos dentro de esta audiencia más o menos de nicho. Para eso he consultado muchas listas y me he formado un criterio para incluir los más relevantes, y cuando llegue al presente, como para 2030 o así, podré usar todo lo aprendido como referencia para hablar de lo que me llama la atención. Sinoclass es uno de esos juegos que, pese a tener una calidad de producción absurda para su volumen de presupuesto, suele ser excluido de las listas de juegos indie más importantes. Bien podría ser porque por aquella época era complicado que la audiencia general te considerara indie si tu juego no era o bien en 2D, o bien un juego ambiguo y extraño sobre la depresión, o ambas. Y si bien Sinoclass sigue el tropo indie de, en apariencia, ser una bizarrada tanto en su apartado visual como en el jugable, yo creo que ser un juego parido en Latinoamérica hizo que tuviera mucha menos visibilidad. Así que, como creo que pone suficientes cosas sobre la mesa, vamos a analizarlo. Precisamente porque es un juego chileno, aunque no creo que sea el punto fundamental del juego, es posible que no entienda alguna referencia en su diseño porque esté relacionada con la cultura local. Así que, ruego que me perdonen y que nadie venga a decirme ¿Qué hueá español reculeado? ¿No tenéis ni idea de lo que habláis saco, hueá? ¿Antes de hablar de nuestra hueá? ¿Hueán, devuelve el oro al suyo a tu madre? En fin, dicho esto, allá vamos. Vamos a empezar, como siempre, hablando del tutorial y de cómo el juego te enseña sus mecánicas. Y lo primero que tengo que decir es que me parece una barbaridad lo que hace este juego con el diseño narrativo para integrar el tutorial. Ya he hablado alguna vez de las ventajas de integrar el tutorial en el mundo, y es que cuando hay mucha información y el juego no se puede permitir ser muy sutil, un tutorial diegético es una muy buena solución. Un ejemplo genial de esto es Psychonauts, en el que aprendemos todas las mecánicas a la vez que el protagonista. Porque el hecho de que el juego tenga lugar en un campamento permite que las relaciones de enseñanza-aprendizaje se den dentro del mundo y se puedan tomar su tiempo. Pero un juego como Xenoclash, que empieza en media res, lo tiene bastante más complicado para hacer algo así. Además, necesita enseñarte a jugar sí o sí, porque su concepto de juego de combate cuerpo a cuerpo en primera persona no era de lo más habitual en su momento. Pero su solución es muy inteligente, y lo que hace es romper la estructura de la narrativa y ponerla al servicio del tutorial. Puede parecer que esto de que justo cuando necesitas la información haya un flashback del entrenamiento es un poco cutrez, pero en general en Xenoclash el orden narrativo es muy distinto al orden cronológico de los sucesos, sobre todo al principio, con idas y venidas de todo tipo que sirven para desarrollar el mundo y enseñarnos lo básico, al mismo tiempo que nos induce cierta sensación de intriga. De esta manera, Gat, el protagonista, irá utilizando diferentes habilidades en diferentes situaciones, en función de lo que el juego nos enseña y nos deja poner en práctica en el acto. Una estructura que utiliza a veces, por ejemplo, es recurrir a un flashback del maestro de Gat dando una explicación y poniendo una prueba sencilla para aprender una mecánica. Para acto seguido, pegar un salto en el tiempo y ¡boom! Ahora puedes poner lo que te han enseñado en práctica en una situación real. Es verdad que a veces te cualan cartelitos cuando no vienen a cuentos solo porque te hace falta la info, y queda un poco descolgado del resto. Pero bueno, hacer tutoriales diegéticos con toda la información y que no ocupen medio juego o te abrumen al principio es complicado. Y también es cierto que puede haber algunas secciones del tutorial que se sienten un poco artificiales, como las de patear pollos, disparar pollos o matar pollos en general. Pero en realidad con esto el juego está construyendo el mundo, y gracias a eso sabemos que Gat no es vegano. El enfrentamiento contra Metamok, el maestro, es la prueba que necesitas para unir todas las piezas y poner en práctica el combate contra varios objetivos, y de paso te enseña que la mota puede tener efectos adversos bastante jodidos. Y además, cuando crees que ya te lo sabes todo, el profe te mete una patada que no estaba en el tutorial, así que te deja claro que los enemigos a veces tendrán movimientos que tú no sabes hacer y por tanto tendrás que aprender a predecir. Cuando acaba el tutorial, Metamok se inmola con el mismo truco con el que se supone que Gat mató a padre-madre, y la muerte del maestro coincide con el final del tutorial. Metamok es literalmente la personificación de la guía del juego, y a partir de su muerte, nos tendremos que apañar a nuestra suerte. Si encajar el tutorial en un orden lógico en el diseño narrativo ya era una movida, cuando te fijas un poco más en cómo está hecho Xenoclash, aún te puede sorprender más. En realidad, el diseño de niveles de Xenoclash es bastante arcade. La mayor parte del tiempo es un beat'em up en primera persona, así que el punto de vista es importante. La cámara es un elemento que determina la interacción con el juego. Incluso en un juego de peleas con un concepto parecido como puede ser Lugaru, la cámara en tercera persona nos da algo más de visibilidad y comprensión de lo que rodea al personaje. Nada que ver, por ejemplo, si lo comparamos con Castle Crashers, en el que todos los enemigos son visibles en pantalla en todo momento. Al igual que la primera persona tenía un impacto crucial en penombra como juego de terror, añadiendo más puntos ciegos e incertidumbre, en Xenoclash esta incertidumbre se traduce en un enfoque del combate mucho más cercano, más inmediato y salvaje, pero a la vez también más estratégico. Al contrario que en otros juegos de pelea tendremos un cono de visión bastante reducido, y eso hará que el posicionamiento y tener conciencia de nuestra propia ubicación, los enemigos y los recursos del nivel sea crucial. A menudo encontraremos armas por ahí, pero tienen poca munición y tardan en recargarse, por lo que hay que calcular muy bien los daños, los tiempos y las instancias. Lo cual me parece un gran acierto, porque si las armas funcionasen mejor, sería otro shooter más. Un shooter con una skin muy rara y una dirección artística acojonante, pero un shooter al fin y al cabo. Y no, realmente las armas están ahí más por aportar algo de variedad, ritmo y componente estratégico a las peleas. También están las bombas cráneo, que están un poco rotas, pero cuesta controlar dónde se detonan y te pueden estallar en la cara fácilmente. Y lo más importante, podemos recuperar vida con este manguito maracatón, que siempre deberíamos tener ubicado para tomarlo en el momento adecuado. El diseño de los niveles tiene un carácter muy cerrado y basado en el gameplay, y en general son trayectos lineales en los que puedes ver algún aspecto nuevo del mundo, o directamente arenas cerradas en las que enfrentarte con un determinado número de enemigos, mientras la carga narrativa y la exposición te las dan en las cinemáticas que unen esos niveles para contar una historia. Y es curioso, porque a pesar de que si te pones a pensarlo, los niveles son increíblemente gamey, la historia resulta bastante orgánica, porque los niveles tienen sentido en ella. Parte de esto lo consigue porque el gameplay, a pesar de ir a su puto rollo, no tiene miedo de adaptarse a lo que requiere cada situación de la historia. Y de hecho, tanto la historia como el gameplay están obsesionados con los cambios de ritmo. La premisa del juego es que Gat ha descubierto un terrible secreto de padre-madre y decide matarla, así que se escapa a entrenar con los córbidos, unos seres extraños que viven en el bosque, y uno de ellos, Metamog, se convierte en su maestro. Esto de por sí genera rechazo en su familia, que ya lo consideran prácticamente un córbido. A su regreso a Halsdom, hogar de padre-madre y su linaje, Gat le estalla una bomba cráneo en la cara a padre-madre, y se da a la fuga, acompañado por Diadra, una de sus hermanas. Cuando el juego empieza, escapando de los hermanos y hermanas de Gat, que le persiguen por haber matado a padre-madre, es un beat-em-up. Luego nos escapamos por el río y es un shooter. Luego atravesamos el bosque de los córbidos, que son una gente muy rara, con unas manías extrañas y que están así como mal de la cabeza, así que tenemos que partirles la cara, y vuelve a ser un beat-em-up. Y aquí hay un flashback en el que se muestra la estancia de Gat con los córbidos y cómo uno intentó comérselo, y de repente tenemos algo parecido a una bossfight en la que tenemos que defendernos con un palo de un enemigo prácticamente invulnerable, pero con un punto débil que debemos aprovechar. Luego llegamos al desierto y se convierte en un simulador de caza, porque algo hay que papear y esos conejos mutantes eran lo que mejor pinta tenía por la zona. En esta zona me gusta que como muro invisible hayan puesto unos gusanos carnívoros, que como vayas por donde no es, te comen vivo. Es una solución muy simple y te deja claro que vivir en este mundo es una gran pedazo de mierda. Ahora aparece un sicario que ha mandado tu familia, que al parecer es ciego, pero en lugar de hacer su maldito trabajo y matarte a traición cuando tuvo la oportunidad, te da la oportunidad de luchar y te tira un rifle para que puedas defenderte. Y claro, como no puede verte, pues te lanza ardillas kamikaze para que te encuentre en ellas. Así que el juego vuelve a ser un shooter, pero un poco raro, con un componente así como más estratégico. Después vuelve a haber un flashback donde nos introducen a la banda del norte, el círculo más cercano a padre-madre, en un par de secciones que intercalan más tortas y un par de pasajes un poco más cinemáticos. Después de atravesar el desierto, el juego se pone raro, y aparecen unas estatuas extrañísimas y el juego se convierte en un jodido tower defense. Porque si, te lo comes. Hasta que Gat llega a un edificio donde revive a un tal golem, que es una especie de ser omnisciente y un deus ex-máquina con patas, que les dice a Gat y a Diadra que van a volver a Halsdom a partirle la madre a todo el mundo y solucionar todo, con sus dos pedazo de piercings en el abdomen. Así que nada, para salir del lugar toca usar una balsa y el juego se convierte en un shooter sobre raíles y toca matar indígenas a balazos mientras ellos te tiran piedras. Y a partir de aquí el juego es un poco lo mismo, pero en orden inverso. Derrotamos a padre-madre en el flashback, nos encontramos otra vez con el sicario y nos vuelve a tirar sus ardillas kamikaze desde el lomo de una enorme ballena muerta, y esta vez nos pegamos con el cara a cara también. Y finalmente volvemos a Halsdom, a liar la parda hasta que encontramos de nuevo a padre-madre, que no estaba muerta, estaba de parranda, y tenemos que enfrentarnos a ella y a nuestros hermanos hasta poder romperle un martillo de piedra en la cabeza. Y ya está, el juego acaba con Gat diciendo que no va a revelar el secreto de padre-madre por el que quería matarlo, pero Golem se pasa esto por los cojones y lo hace igualmente, y deja en el juego perfectamente seteado para una secuela. El diseño del juego está muy bien pensado en general, aunque tiene sus cosas. Por ejemplo el parry, que se supone que tiene que ser algo que te dé ventaja, pero muchas veces falla y te vende muchísimo, no sé muy bien por qué, pero es un poco disonante. Luego también hay una cosita que en realidad es buen diseño, y es que como los modelados están curradísimos y tampoco había mucho presupuesto, se repiten una y otra vez. De ahí que la historia haga un viaje de ida y de vuelta para enfrentarse varias veces a los córvidos, que tus hermanos te persigan y te alcancen constantemente con sus respectivas escaramuzas, y que la banda del norte aparezca tanto en flashbacks como al final. Pero al final acaba siendo todo muy descarado, porque te toca enfrentarte contra enemigos a los que les acabas de explotar una bomba en la cara hace dos minutos. Y siendo la mayor parte de las peleas a puñitos, pues te compro que en un par de días estés guay ya, pero que te pegue un bombazo en la cara y a los dos minutos estés de pie, pues ya no. También la actuación de doblaje es bastante buena. Las narraciones son súper ominosas, y aunque sean un poco bastante edgy si se pasen de intensitas, a veces le pegan bastante al mundo y consiguen establecer muy bien el tono. Jugablemente, lo peor es que es un poco inconsistente. Con los primeros bosses es bastante indulgente con la puntería, pero a medida que avanza las boss fights se vuelven muy exigentes. Aumentan su dificultad prácticamente a costa de aumentar simplemente el spawn de enemigos o la velocidad a la que los bosses te pegan, y no son muy divertidas, porque al primer fallo te vas a la mierda. Pero bueno, en general cuando le pillas el truco tiene su cosa, y el sistema de combate da para bastante más de lo que muestra la campaña. Se puede hablar del mensaje de Xenoclash desde muchos ángulos. El gran secreto de padre-madre es que en realidad no es padre ni madre de ninguno de sus hijos, sino que es una criatura incapaz de gestar que rapta crías de otra gente para hacerse una especie de ejército paramilitar en forma de familia feliz. Gat descubre esto y decide ponerle fin, pero para no causar más daño decide callarse para que puedan seguir viviendo como una familia sin él ni padre-madre. Aunque Golem revela todo, así que ahora no tienen más remedio que afrontar la verdad. De esta trama principal hay varias cosas que se pueden sacar. La primera es que el juego tiene un mensaje sobre el sentido de la familia, y es que por mucho que fuera por medio del rapto, eso no cambia los vínculos que existían entre sus miembros. Aquí los temas que explora el juego son la normalidad y la transgresión. Gat decide romper las reglas de su familia en nombre de la justicia. Y esto es una temática que toma un tono casi colonial, sobre todo cuando Golem, que es un ser externo al grupo y es una especie de portador del conocimiento, les revela la verdad detrás de su organización social. Aquí el conocimiento de que no son familia biológica, cosa que, no sé, tampoco era tan difícil le adivinar. Maldita sea, este hermano tiene cara de pato y esta furra tiene dos pares de tetas. No hace falta saber mucho de biología para saber que no es posible que estén emparentados. Pero el tema es ese, que no saben nada de biología. Las leyes de la biología que parecen operar en el mundo son algo ajeno a la forma en la que el clan de padre-madre conoce el mundo y explica su realidad. Y aquí se puede observar un claro choque cultural, que además se da de forma jerárquica, de arriba a abajo, porque el conocimiento que aporta Golem, biológico y científico, se revela como una gran verdad que pasa por encima de cómo entiende la familia el clan. Aunque las implicaciones que esto tendrá, si es que tendrá alguna en su forma de organización, es algo que supongo que se abordará en la secuela. Otro tema ligado a la normalidad es cómo presenta el juego la locura a través de los córbidos. Al principio parece que el juego relativiza un poco su condición y lo trata desde la diversidad, hasta los presenta de una forma un tanto ominosa, pero al final todo lo que pudiera dignificar a estos personajes se lo quita de encima a putasos, tratándolos como enemigos que simplemente se cruzan en tu camino y como son violentos e impredecibles, pues te partes la cara con ellos. Pero en realidad, el mensaje que me parece más interesante de Sinoclass es algo que no cuenta su guión. Y es que me gusta mucho cómo trata la diversidad. O sea, sí, es un juego de dar putasos, pero das putasos a pollos, a mujeres, a hombres, a furros, a gente psiquiatrizada, a ardillas, a personas discapacitadas, a un avestruz antropomórfico no binario usuario de la gestación subrogada. No, en serio, el juego hace un esfuerzo por representar la diversidad con el lenguaje que mejor maneja. Los golpes. A lo largo de Sinoclass podemos encontrar lo que podríamos llamar culturas de combate. Empezando por los hermanos de Gat, son los que tienen un estilo más simple, más instintivo y autodidacta. Golpean de forma simple y directa, y cuando pueden se valen de alguna herramienta, o incluso reciben apoyo organizado desde posiciones elevadas porque son un clan, una familia, y están utilizando sus defensas. Los corbidos, por su parte, son mucho más impredecibles y extravagantes, y es por ese motivo que se ven como amenazas, y eso se nota hasta en la propia razón por la que te pegas con ellos. Aquí este tío te quiere comer igual que al resto de dentro de la jaula, y en lugar de unir fuerzas para acabar con una amenaza mayor, te pegan a ti. No tiene sentido, pero está bien porque son corbidos, y los corbidos van a su rollo y reaccionan raro. Las luchas con el sicario tienen mucho sentido para un personaje ciego, con todo el tema de las ardillas y tal, aunque suene cómico. Aunque luego la verdad es que en el combate cuerpo a cuerpo, se flipan un poco. Y la banda del norte son unos mafiosos, se nota que son serios y tramposos, tienen silbatos con los que se llaman entre ellos y reviven, pasándose las reglas del juego por el forro. En general, la diversidad de los diseños se refleja en dónde están y cómo están luchando en casi todos los casos. Excepto con los enemigos gordos, que da igual si son corbidos, hermanos o de la banda, todos funcionan igual y hay que darles de palazos en la cabeza. Porque ante todo son gordos, supongo. Y bueno, al final se mezclan todos los tipos de enemigos y tremenda fiesta de diversidad y putasos. Con un mundo tan extravagante y rico se podría hablar de muchas cosas más, porque el juego insiste mucho en unos pocos elementos a los que claramente quiere sacarles jugo. Y bueno, también da pie a teorías sobre por qué esta mujer nunca se sorprendió porque su hijo fuera un cerdo, o por qué si alguien hace daño a Golem, todo el mundo parece sufrirlo. Pero habiendo una secuela claramente preparada al acabar el juego, tiene pinta de que estas cosas es mejor dejarlas para cuando la analice. Con lo que me quedo es con cómo Sinoclass habla de la cultura a golpes, cómo Gat, parte del estilo de los hermanos, aprende de los corbidos y va incorporando armas y elementos del resto de personajes, y cómo para crecer tiene que comprender a la gente a la que derrota, y hacer suyas partes de los demás. Una enseñanza muy interesante para la vida real si la extrapolamos fuera del contexto de partirse la cara. Aunque Sinoclass tiene otra moraleja mucho más valiosa. ¡Come fruta siempre que puedas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!